Han anunciado oficialmente que esta famosa saga recibirá la quinta entrega este mismo año. Se trata de Tranny Clockwork Conspiracy, una aventura de fantasía y acción en 2.5D, que se estrenará este verano en todas las plataformas, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC y Switch. Junto al anuncio oficial, los responsables del proyecto han publicado las primeras imágenes y un tráiler que nos deja ver cómo será su jugabilidad. En el nuevo juego viviremos las aventuras de cuatro héroes. Según los responsables del proyecto, esta es la entrega más ambiciosa que han desarrollado. En ella los héroes tendrán que hacer frente a un temible ejército mecánico para restablecer la paz y la justicia en su tierra. En esta quinta entrega, los héroes se enfrentarán a unos villanos crueles y tramposos, dispuestos a apoderarse del reino a toda costa. El título contará con modos tanto en solitario como en cooperativo local o en línea, para uno a cuatro jugadores. Entre las novedades que tendrá el título, encontramos un nuevo sistema de combate con el que prepararnos de cara a las tensas batallas contra jefes finales, así como un sistema de habilidades por misiones propio de cada personaje, que aporta al juego más profundidad y variedad. También aseguran que la historia será la más épica jamás contada, con más niveles, rompecabezas y batallas. Donde además podremos personalizar a los héroes con sus propios acuendos modificables. El juego llegará a mediados de año a PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. Espero que este video haya sido de su agrado. Si fue así, les agradecemos mucho que se suscriban a nuestro canal. Estamos muy felices con todos nuestros suscriptores. Recuerden que si tienen alguna idea o sugerencia, pueden escribirnos con toda confianza. Los espero en un próximo video. Chao.